Hacer amigable al libro con todos los sectores es el propósito de la edición número 30 de la Feria Nacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El encuentro se desarrolla del 17 al 26 de marzo y tiene como invitados al país de Alemania y a la Universidad Veracruzana. La FENALI forma parte del programa de actividades culturales del año dual México-Alemania. El rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza y Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, invitaron al público en general a disfrutar durante 10 días de la feria, diversas actividades artísticas y culturales, así como la presentación de por lo menos 300 libros. A lo largo del centro de convenciones que se ubica en el Complejo Cultural Universitario, los miles de visitantes podrán encontrar opciones literarias que ofertan 50 sellos comerciales y de relevancia. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.